Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en Tokio 2020 para jugar un partido individual de momento, además tengo el mando aquí, al tenis. Así que vamos a probar el juego este, todavía no lo he probado, información con obtener consejos, ¿qué es esto? Ni idea. A ver, 1, 2, 3, ¿qué es esto de aquí? Usa tal para moverte, ok, aceptamos. Siguiente, usa para apuntar, después pulsa A para mover la raqueta, bueno, más o menos. Puedes mover antes de devolver una pelota para generar potencia y lanzar un golpe fuerte. Puedes mover antes de devolver una pelota, mover, bueno. Para hacer un tiro especial pulsa LBA, vale, LB cuál es este de aquí, ¿no? Vale, perfecto, cuando el medidor esté lleno, ojo el público, ¿eh? Ni tan mal el público, gente. Tenis individual, lista inicial, tenemos aquí, bueno, la presentación, ¿no? De la cancha y demás, está bien, ¿no? La red un poquito pocha, un poquillo. Pero, eh, mira los recogepelotas, bueno, recogepelotas no hay, pero los jueces de línea. Y el juez, son un poco cabezones, ¿no? Diría yo. Pero le va bastante bien, ¿no? Es el estilo de este juego. Vale, y yo pues se ve bastante bien, ¿no? Tokio 2020, eh, repetido por todas partes, pero, eh, no queda mal, la verdad. Y, madre mía, el sitio, está guay, ¿no? Vale, perfecto, pues vamos a darle. Mira. Puerta. El mago puerta. No se le mueve el pelo, no hay físicas de pelo, por lo que veo, aunque... Novato. Aunque mi compa, sí que tiene un poquito de físicas en el pelo, fijaos que se mueve y todo. Qué guapa la camiseta, tú. Muy chula, eh, la equipación. Muy chula, con los banderas, con los colores de la bandera, lógicamente. Vale. Y servir. Ok. Fijaos cómo cambia de cámara y cómo se laggea el juego. Vale, 15 nada. Ok. Me recuerda esto un poquito al virtual. Vale, podemos sacar el AT. Tenemos aquí una cámara un poquito más... Eh... Para el saque. Ojo, y si tardo en sacar, el nota saca solo. ¿Por qué? Pues porque van a pasar los 25 segundos, entiendo. Ojo, ojo, ojo. Le damos. A ver, ¿puedo bolear? Este juego no está nada mal, ¿no? Me recuerda mucho al virtual Tenis 3, creo que en específico, ¿vale? Fijaos, si me coloco para acá un poquito, pues el muñeco también se tal. Y aquí ya saca solo el colega. Vale, subimos a la red. Y rematamos. Ojo, ¿eh? Lo detecta bien todo. Y sobre todo lo que se nota es que el personaje no va guiado a la bola, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en otros juegos como el Toy Spin. Y Tenis World Tour 2. Y todo esto para el Laco. Vale. Animaciones por ahí. Está, está. Ojo, ¿eh? No está mal, ¿no? Fijaos, o sea, primero la cámara de repetición está bastante bien. Hay el juez de línea que indica que la bola ha entrado. Aquí se va a ver, bueno, y mucha repetición. De muchas de las formas, ¿eh? O sea, muchísimos puntos de cámara. Lo cual mola bastante. Fijaos ahí el revés alto. Que pegamos, todo loco. Y también vemos los personajes que están por ahí. Están, o sea, tienen una pequeña animación. Un pequeño movimiento, ¿no? Así que no es tan estático. Sino que están un poco ahí dinámicos. Lo cual, pues eso, le da dinamismo, ¿no? Al juego. Comienzo. Vamos a ello. Vamos allá. El juego tiene algunas ralentizaciones al principio. Vaya paralelo, colega. Resto directo. Se puede aumentar la dificultad. La pelota va muy lenta. Eso es verdad también. Pero bueno, recordemos que este es un juego para todos los públicos, ¿no? Consiste en realizar todos los deportes y demás. Ojo, ¿eh? La animación de la derecha me ha gustado. La animación de la derecha me ha gustado. Fijaos la cámara que no marea, como en otros juegos. Y no está nada mal. Y de hecho, el juez de silla, tenemos los cámaras por ahí, el público. Algunos abanicándose. Otros haciendo la ola. El fotógrafo por ahí. Y yo, me gusta. Sí, señor, me gusta. Vale, podemos... Uy, no podemos elegir la dificultad. Tutorial, sí. Bueno, ya no me hace falta, la verdad. Tutorial, bueno, vamos a dejar que sí, como estaba todo. Pero bueno, a lo mejor a recibir, ¿ok? Vale. Y bueno, es que la IA es malísima, la verdad. Nada 30. Vamos allá. Vamos a probar un poquito. Por cierto, tenemos el golpe potente LBA. Y yo, me ha recordado el Super Mario, ¿sabes? Ah, bueno, el Super Mario, al Mario este de Switch que tenéis en el canal, por cierto. Mola, 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 mola. Me ha gustado el... Ojo, ojo que lo va a hacer... Ah, creía que lo iba a hacer aquí el colega. Vale, vamos a probar el cuadrado, por ejemplo. Sí, y sale azulito, que es como cortado. ¿Vale? Azulito sale cuando... Oye, ese gemido. Vale, el círculo. El círculo también es cortado. O sea, me recuerda muchísimo al Virtuatenis que no tenía dictado, solo... Ojo el motivado. Pues la hemos conseguido golpear, ¿eh? La hemos conseguido golpear. Vamos a hacer un globo con el triángulo. Sí, hace el globo. Tampoco es que sea algo increíble. Una dejada intentado con el triángulo también. Y fijaos que se queda la bola marcada. A ver, ¿la dejadita esa? Bueno, no es una dejada dentro que cabe. El cortado ese, ¡buah! Hasta luego, amigo. Pues está bien, a mí me gusta, tío. Es muy... Muy animado, ¿no? Vean el público. Una con las manos en el cuello, otras aplaudiendo de diferentes formas. Y ya tiene buenos detalles, ¿eh? ¿Con qué motor está hecho esto? Es mi pregunta. ¿Esta ha hecho con el Unity también? No lo sé. Se ha actualizado el consejo número uno del tenis. Puedes verlo en la selección consejo. Título tal, ¿vale? Victoria en tenis individual. Me dan puntos. Y me gustaría volver a jugar, pero vamos a elegir el evento y vamos a ver... Bueno, claro, es que fijaos, tenemos muchos más eventos. Pero no sé si querréis que los pruebe todos y tal. De momento no lo voy a hacer. Vamos otra vez, boliplaya, mira. De momento vamos a jugar al tenis, que es para lo que hemos venido. Me cago en panini. Lo que sí que quiero es aumentar la dificultad. Vale, ahí arriba, fijaos que con RT se puede poner en extremo. Estábamos en normal, difícil y extremo. O sea, es que normal es lo más fácil. Normal, difícil y extremo. Ok, me gusta eso de normal, difícil y extremo. Porque al que es muy malo no le hace sentir como malo porque el juego no tiene la opción de fácil. Entonces la persona no lo pone en fácil que significa lo siguiente. Eres muy malo, ¿sabes? Entonces, ojo, ¿no? Ojo, me ha molado eso. Ojo, de Marruecos. Iba a decir de Portugal, pero... Que me entra todos y todo. El mago también, son todos magos, gente. El novato también. Vale, velocidad en carrera, velocidad de la pelota, efecto. Bueno, vamos ganando experiencia o puntos. No sé muy bien. Ah, podíamos posar. ¿Qué me cuentas, colega? Podíamos posar. Vale, vamos a sacar con el cuadrado. Y hemos más o menos sacado bien o no. No lo sé. Bueno, estamos en extremo. Estamos en extremo, pero es bastante fácil. Vamos con el triángulo. El triángulo no existe. El círculo sí. Y será cortado otra vez. Vale, pero es un cortado, fijaos. Eso está mal técnicamente, ¿no? Porque es un cortado con el efecto invertido. Vale, a ver si la he hecho para arriba. Y la reviento ahí. Bueno, 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 bueno. Que la pille el colega. Me gusta mucho como se queda marcado un poquito la bola, ¿no? Pero bueno. También es verdad que no tenemos el icono para apuntar. Vale, vamos a ver la bolea. Boleamos bien. Va la bola muy lenta. Eso permite que las animaciones, que el muñeco y tal, pues pueda funcionar correctamente. O más fácil, al menos. Porque si la pelotaba muy rápida, pues tarda en procesar. Madre mía, qué manco eres, colega. Mira que se le ha intentado echar a él. Me gustan equipaciones. Mira, mira, mira. Se ha vuelto loco. Mira, mira, mira. Se ha vuelto loquísimo. Ahí un giro de 360 grados. Vale, vamos a fijarnos un poquito más en los detalles. De momento, juego. Vale. Vamos a restar. Y vamos allá. De hecho, vamos a probar cositas. De momento tenemos la barra azul bastante bien. ¿Tenemos golpes en carrera? No. Vale. Bueno, a lo mejor sí. Lo que pasa es que no he llegado, lógicamente. Así que, bueno. Vamos a relajarnos un poco. No sé si tenemos otro golpe especiales o algo. ¿Qué hace este? A ver, eso. Es que estoy intentando hacer una dejada, pero dejada, dejada no sale. El ataque es fuerte. Toma. ¡Ojo! ¿Podemos ir para atrás? Bueno, o sea, ha ido con efecto, ¿eh? Ha ido con efectillo. Vale, ojo, cuidado que el de Marruecos tiene ya el golpe especial también. Vale, ahí el revés. Y nos echamos para atrás un poquito y la reventamos. A ver si podemos fijarnos un poquito. Mira, podemos darle ya directamente. Vale, revés a una mano. No me han dejado el juego a decidir nada realmente. Vamos a hacer un globo. Pues globo. Hemos hecho el globo. Como veis, no solo el juez, sino también los fotógrafos van moviendo la cámara hacia donde está la pelota. Fijaos los cámaras, gente. Que van moviendo la pelota. O sea, van moviendo sus cámaras. Valga la redundancia. Hacia donde está la pelota. Fijaos, fijaos. Y el juez de silla, por supuesto, guía la mirada hacia donde está también la bola. Ojo que se ha hecho para atrás, ¿eh? Me lo ha leído mucho antes. Golpeamos fuerte. Vale. Vamos de revés un poquito. Vale, vamos a buscar ángulo. Bueno. Ahí lo tenemos. Tenemos el 40-30. Lo tenemos ya para ganar. Os podéis fijar en el público del fondo. Está muy bien, ¿eh? Ya me encantaría a mí hacer este juego. Mira, animación de ganar y todo, tío. Se ve cuidado, ¿eh? Se ve cuidado. Hay gente que no está... Que se lleva las manos en la cabeza. Porque, claro, estaría a favor del otro. O sea, no todos se animan al ganar. Algunos se enfadan. Y eso es muy interesante. Y no sé si tendrá algún juego de tenis eso. De que haya alguien del público que se haya un poco enfadado, ¿sabes? Por haber ganado. Vamos a ver la repetición. A ver si hay algunos fallos o algo. Mira, aquí vemos la repetición. Y vemos a la gente lo que pasa con el... Con el Tennis World Tour, ¿no? Que ya están celebrando. Pero bueno. Personalmente en este juego no queda ni tan mal, ¿no? ¿Veis que el público está ahí animando y tal? Eso es un pequeño fallo. Porque realmente cuando está jugando no están animando, ¿no? O si se ha actualizado el consejo número 2 de tenis, puedes verlo en tal. Ok. Y obtenemos otros 1000 puntos. Mi curiosidad. Y este ya va a ser el último partido. Porque vamos a probar los dobles. Y así lo completamos. Elegir evento. Volver a jugar. Elegir evento para que nos toque también otro y tal. Y de momento dificultad normal, ¿no? Dificultad extrema. A lo mejor estaba puesto en normal, ¿eh? Es que extremo me parece demasiado fácil. Vale. Ya estaría. Vamos a ello. Punto disponible, ¿vale? Lo de los puntos disponibles, ¿para qué es? Es mi... Es lo que yo... O sea, es la mayor curiosidad que tengo ahora mismo. Mis datos, atuendos. Atuendos. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Atuenditos. 100 metros, 100 metros. Vaya, vale. Tenis de mesa, tenis. Vale. Tenemos el tenis. Esto está cargando. Dorsal. Y yo... Pero bueno, que le podemos poner hasta número y todo. LB. Copiar atuendo. Vale. Intercambiar. Asignar. Dorsal. Aleatorio. Y aquí puedo ponerlo con el teclado. Me deja ponerlo con el teclado ya que estoy en PC. Vale. Y puedo poner dos dígitos como máximo. Ok. Y ahora ya con el círculo me he puesto... ¿Cuál me he puesto? Me he puesto el 27, ¿no? Sin querer. A ver. O sea, me he puesto el 1 sin querer. Ahora sí. Y... Y ya está. Y funciona esto perfectamente, ¿no? Vale. Pues... Dorsal. Intercambiar. Vale. O sea, porque tenemos diferentes atuendos. ¿O cómo va esto? Sí. Este es como mangas cortas, pero son solo el de las chicas mangas cortas, ¿no? Más fresquito, tú. Bueno. Da igual. Está bien, ¿no? Está bien. Es simplemente para... Ah, miembros del equipo, tú. Bueno, da igual. Creo que está bien. Los puntos disponibles no sé muy bien para qué es. Cambia el físico y la apariencia. No me... No quiero. Gracias. Y... Ya está. No sé muy bien para qué son los puntos. Pero me da igual, la verdad. Ahora mismo vamos a volver con el tenis. Dificultad y a extremas. Vamos con dobles a ver cómo funciona. La pelota es verdad que va muy lenta, pero bueno. Estamos hablando de un juego casual para todos los públicos, ¿no? Por así decirlo. No sé si tendrá algo como el move y todo el rollo. Lo típico de los mandos así para el movimiento. Equipo player. Lo llamamos player porque es que lo he puesto rápido, así que nada. Y jugamos contra uno de... Siguiente, vale. Contra uno de Algeria o de dónde. Algeria. La especialista. Ah, esta es especialista. Ojo, cuidado. ¿Y en qué se diferencia? El novato. Vale, yo entiendo que lo de los puntos... Ojo, ojo, para posar. Mira, 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 mira. Posamos, posamos. Que guay. Que guay. Que detalle, ¿no? Lo de posar. Me gusta, ¿eh? Me gusta eso para incluirlo en algún juego. Vale, fijaos el público. Está bien. Es variado. Esto saca solo. Estupendo. Ya le doy yo, compañero. Hacemos un globo en volea. Ojo, podemos volear con... Una dejadita por ahí. Otra dejadita por allá. Un globo por allí. La revienta. Ahí está mi compañero. Se laguea esto. Al centro. Y para adentro. Vámonos. Increíble. Vale. El saque como ha ido esta vez. No tenemos velocímetro, ¿no? Qué lástima. Vale, 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 vale. ¿Le da o no le da? La sube. La reviento un poquito. Hago una dejadita... Angulada. Y en el centro ya despejado. Estupendo. Vale. El público... Es que no ve el público, ¿no? Bueno, el público, como veis, se pone a animar durante el punto. Vale. O sea, que no ha sido un fallo. No ha sido un fallo, sino que es así el juego. Pero bueno. Al ser un juego tan... Ostras. Que tenemos colisión. Tenemos colisión con nuestro compañero. Me gusta eso, ¿eh? Hay algunos juegos que no tienen ese tipo de colisión. Al jugar dobles. Y la verdad es que me mola. ¡Oh! ¿Qué dices? Vamos a ver la repe. No podemos ver la repe. No me digas que no podemos ver la repe. No hay repetición aquí. Y yo, que ha dado... Ha dado la red. Ha entrado. Me ha dado en un cuerpo. Y ha sido punto, lógicamente. Porque al tocarlo con el cuerpo... Mierda. Resto directo. Ojo. Lo indican. Si hay resto directo, lo indican. Vale. Punto de juego. Vamos a mantener... Ah, vale. Sí. La velocidad del... Del saque se indica. Se indica dónde. En la red. ¿Vale? Ahora cuando... Volvamos a ver el saque. Y ya está. Ok. Es bastante fácil, la verdad. 40 iguales. Mantenemos. Y vamos a intentar ahora sacar superangulado. Es que no sé cómo sacar fuerte. Saca 125. Fuerte ahí. Ni la pilla. Ni la huele. Vale. Vamos. Voy a darle ahora una vez al botón. A 112. Pero es que también es verdad que saca cortado. Bueno. El remate siempre remate, gente. Porque le he dado con triángulo, que es el globo. Pero no me ha hecho un globo. Me ha hecho un remate. ¿Vale? Así que... Para que lo sepamos. Eso sí. Si embolea podemos hacer un globo. Por cierto, había una chica negra por ahí pasándose por la grada. Muy poco respeto que tiene. Ah, mira. Que sigue andando. Que sigue andando. O sea que... Vale. El público es en tiempo real. Ok, ok. El público es en tiempo real. Estupendo. Pues 1 a 0. Vamos a ello. A ver mi compa. Buscamos el paralelo. Buena. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Que está motiva, ¿eh? Compañero. Buenísima. Tuya, tuya. Ahí está. Confío en ti. Ojo. El globo. No, no. Tuya, compañero. No llegó. Lástima. Lástima. Bueno, la animación de perder. Bueno, pues tiran la raqueta un poquito hacia arriba y poco más, ¿no? A 200 que ha sacado la especialista. Ojo, corre para atrás, porfa. Mierda. No se puede correr para atrás, ¿eh? Es muy complicado. Veremos si se puede correr para atrás sin que yo golpee y pierda tiempo en el salto. Ojo, que saque, ¿no? Velocidad máxima a 200. Quiero hacer eso. Vamos a perder. Vamos a perder que quiero yo... Ah, claro. Pero va a sacar a mi compañero. Me cago en panini. Bueno, vamos a ver el último juego cómo es, ¿no? Que tengo yo curiosidad. A ver, ¿me puede dar a mí? Ojo. Ojo, o sea, ha hecho como una animación de quitarme. Qué buena. No llego a esa. Bueno, bueno, bueno. Qué agresividad, amigo. ¿Vale? ¿Para atrás? No, que va muy rápida la bola. Va muy rápida la bola. Madre mía la especialista, ¿eh? No se le mueve la ropa, ¿no? Estupendo. Pues venga, vamos a por el último juego. Y, claro, es que no saco yo. Me cago en panini con el colega este. Vamos a bolear con un globo. Con un globito boleando, amigos. Ah, le ha dado al compañero. Ja, ja. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es un ataque fuerte. Bueno, ahora cuando pueda. La red llega. Tenemos animación de agacharse. Y tenemos animación también de, bueno, que la pelota impacta en la red y entra. O sea, detalles, detalles, detallitos. Vale. Vale. A ver si puedo hacer el ataque fuerte. Me quito un poco. No, no me deja el ataque. El ataque fuerte como que no me lo deja. Ahora sí. Bueno, chaval. Que voy a matar a alguien, ¿sabes? Voy a hacer un Jokovic. Eh. Vamos a ello. Dejadita. O intento dejadita. Me la colocan ahí. Y perfecto. La dejadita para que me la suban. Sí, señor. Y no tenemos ningún otro golpe, ¿no? Qué lástima, tío. Pues está bien el juego, ¿eh? Está bastante bien. Funciona, es lo que quiero decir. Funciona. Y no solo eso, sino que tiene buenos detalles. Por ejemplo, las cámaras, ¿no? Que están fijando todo el rato a la bola. Como debe ser. El juez de silla está también mirando la bola. Los jueces de línea están pendientes. Indican si entra o no también. El público está alguno mosqueado. Otros animando. Es verdad que durante el punto también están como animando. Eh. Y algunas. Algunos personajes están como andando por las gradas. Pero bueno. Algo creo yo que sin mucha importancia. Porque tampoco te molesta, ¿no? Te tienes que fijar realmente. Eh. Saqué directo, pues, uno. Eh. Del otro equipo. Y bueno. Pues bastante. Bastante bien. Tenemos que. ¿Esto qué es? Bueno, bueno, bueno. Si le damos al golpe antes de tiempo. Pues le damos al aire. Mía. ¿Qué más? Mía. ¿Vale? Toma ya, chaval. Vaya boleita, eh. Vaya boleita. Qué lástima. ¿Sabes qué ha hecho en falta? Poder repetir algún punto en concreto. Luego también tenemos las sombras. De la raqueta y tal. Eh. ¿Hola? Las cuales, pues, no sé por qué. Pero no hay sombras en este juego. O sea, no hay sombras en este juego. Y no entiendo muy bien por qué. Porque como veis en la pista sí que hay sombras de otras. Bueno, bueno, bueno. Esta es la especialista, amigos. La especialista lo pilla todo. Mía. Venga, pilla esa crack. Pilla esa crack. Vale, pues, me gusta, tío. Me gusta. Me voy a ir. Del tirón. Me gusta tanto que me voy. Eh. Práctica. Bueno, práctica. O vemos un momento los ajustes. Eh. Tengo que mantener para irme. Y luego por aquí tenía... Volver la pantalla de título. Venga, vale. Y creo que por aquí es que debería estar las sombras perfectamente. Mira nuestro personaje. Qué guay el tiempo de carga, ¿no? Bueno, no sé si era un tiempo de carga o tal. Pero este entiendo que es mi personaje. Y además es que está muy bien. Me cago. Eso es un buen detalle. Me cago en panini. Está muy bien. Vamos a darle a jugar. O sea, si hemos jugado, por ejemplo, en carrera. Imagino que luego en la pantalla saldrá mi personaje. Como yo lo haya peinado y vestido y tal. Mira, la chica va a un falla, ¿no? Eh. Increíble. Eh. Lo dicho. O sea, si tú estás haciendo el deporte que sea. Por cierto, tiene muchísimos idiomas. Eso está bastante bien. Eh. Gráficos. Eh. Se supone. Mira, calidad de las sombras. Es que lo tengo en bajo. No sé. O sea, lo tengo quitado. De hecho. No sé muy bien por qué. Pero bueno. Eh. Puede irme para abajo. Vale. Todo lo demás está bien, ¿no? Vale. Pues vamos a echarnos el último partido. Progreso. Consejos. Créditos. Estadística. Estadística. Vamos a ver las estadísticas un poquito. Y así ya... Vemos todo. Eh. ¿Dónde está aquí tenis? Tenis con la T. Bueno, no está... No está por orden alfabético. Pero bueno. Tenis individual. Fijaos. Globos 1. Tal. No sé qué. Restos directos. Eh. Remate extreme. Bueno. Ojo. No está mal. Tiempo de juego 0.8. Tenis de mesa nada. Tenis de mesa individual. Tenis dobles. Estaría bien que tenis individual y tenis dobles estuvieran juntos. Pero bueno. Da igual. Ok. Ok. Clasificaciones. ¿Esto qué es? Puntos. Que debería tener 2.000, ¿no? Como me indica ahí. Pero bueno. Será para online o algo. Si es que hay. La verdad es que no estoy muy informado. Y lo que sí que tengo yo de curiosidad. Es lo de los puntos que hacemos. A lo mejor aquí en Atleta podemos cambiarle no solo la apariencia y el nombre entiendo. De momento título novato. Eh. Gran promesa. Prodigio. Vamos a ponernos prodigio. Estamos motivadísimos. Eh. ¿Aquí que venimos nosotros de bucear o algo con esta equipación que nos llevamos? No lo sé. Y este. Este me suena la cara de este. Alien. Alien, eh. De verdad. Edición detallada. Edición rápida. Detallada. Ojo. Constitución. Estilo. Bueno. Podemos hacer unas cuantas cositas. ¿No? Tipo de habilidad. Ojo. La técnica y demás. Podemos ponernos algunas cosas para tener más técnica o más potencia. Por ejemplo. O más velocidad. De momento lo que tenemos es velocidad. Pero podemos ir desbloqueando cositas. Mi pregunta es ¿Cómo desbloqueo yo esto? Con puntos. Gente. Jugando partidos y tal. Desbloqueamos esta de potencia que nos da el doble que antes. Nos da más 2 de potencia. Aunque nos quita 3 de velocidad. Y nos da 1 de técnica. El siguiente level pues nos quita más velocidad. Pero nos aumenta mucho más la potencia. Bueno. Está curioso ¿No? En cuanto menos. Eh. Aquí vemos la bandera de España. Que también está muy bien. Así que nada. Mano dominante. Y pierna también. Para el tenis. Podemos ser surdos. Por ejemplo. Vamos a poner la izquierda. Perfecto. Eh. Tipo de habilidad. Código de avatar. Borraco faciales. Constitución. Eh. Gordito. Yo los quiero gorditos. Míralo. Míralo que gracia. Los quiero gorditos. Estilo. Eh. El estilo era lo de fuerte. Ah. Estilo hombre o mujer. Mírala. Estupendo. Nos vamos a quedar como hombre. De momento. Y mano pierna dominante. Lo que me gustaría es. Eh. A dos manos. ¿No? Pero parece que en tenis. No se puede jugar a dos manos. Por lo que veo. Así que. Bueno. Es lo que hay. Vámonos para atrás. Vamos a darle para atrás. Vamos a jugar el último partido. Y. Vestuarios. Ojo. ¿Puedes guardar los atletas seleccionados? Vale. Eh. Vale. Guardamos los vestuarios. Borrar atleta. Elegir a G. Atleta. ¿Está este bien? Sí. Está bien. Bueno. No sé qué está pasando aquí. Ok. Que podemos crear como varios. ¿No? En fin. Último partido. Último partidito. Último partidito. Ahí está. Individual. Y vamos a terminar de ver esto. Los tiempos de carga están bastante guay. La verdad. Está muy guay. Todas las transiciones que están haciendo. Eh. Seguimos siendo player. Porque es el nombre. Y soy imbécil. Pero bueno. Madre mía. ¿Pero este quién es? El experto. Al Naimi. Experto tú. Eh. La dificultad esta es más. Ey. ¿Qué pasa? No podemos posarte otra forma. Parece que no podemos. Ah. Sí. Tenemos otras poses. Vale. Vale. Genial. Madre mía. Estamos gordete. Estamos gordete. Amigo. Vale. Vamos a sacar. A 125. ¿Veis el saque? ¿No? Ahí en la parte izquierda. Uy. Que no llego. No me ha cajado. Echarme amigo. Que estoy rellenito. Ah. Vale. Qué mamón. Qué mamón. Ojo. Ojo. Cuidado con el experto. Eh. Ojo. Cuidado. Que el partido se complica. Tú. Vámonos. A 125 kilómetros hora. Vale. Hay que colocarse bien. Me recuerda muchísimo. 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 Al. Al Virtua Tenis. Nos colocamos. Apretamos un poquito. Intentamos angular ahora. Con el revés a una mano. Seguimos buscando ángulo. Ojo. Se va la red. Me lo avisan y todo. O se lo avisan al otro. Bueno. Y remata. Ojo. Cuidado que perdemos. Ojo. Cuidado que perdemos. Vamos a sacar y bolear. O rematar. Como podamos. Toma. In your face. Ahí está. Remontando un poquito. Estamos record de T. A 110. El saque cortado. Llegamos ahí. Ojo. Golpe en carrera que ha hecho el colega. Angulamos. Para que tenga que correr más. Sé que soy yo el que tiene que adelgazar. Pero bueno. En fin. Que corra él. Vamos a ello. Sacamos a la T. O lo intentamos al menos. No sé muy bien cómo va el saque. Vale. Hay que colocarse bastante bien. O durante bastante tiempo. Para hacer un buen paralelo. Gua chaval. Madre mía. Esa bola le das tú. Y bueno. Te prende fuego. ¿No? Ahí vemos la repetición. O sea. La repetición es con algún punto potente. ¿No? Por lo que veo. Vemos también la marca del suelo y tal. Vemos la cara de grito. ¿No? Que tenemos al rematar y todo. Míralo. Es gracioso el personaje. Y yo. Los personajes me molan. Me molan. Son graciosos. Visualmente. Al menos para mí. Este juego es muy atractivo. Visualmente. Punto de juego. Punto de juego. Vamos a ello. Sacamos. Y bueno. He intentado sacar a Angulado. Pero. Complicado. Venga. Llega esa. Crack. Bueno. Ojo que llega. Llega esa. Subo. Vale. Perfecto. El prodigio. Aquí está. Contra el experto. Mira. Va loco. Va loco. Mira, mira, mira. Va loco. Vámonos. Vale. Pues 1-0. Ganamos el último. Y ya está. Y completado. Mira el resto, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Toma, chao. Uy, 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 uy. Que me las pilla todas. ¿Qué dicen, loco? Sí, píllame. No. Le iba a hacer un globito, gente. Pues vaya a punto que hemos perdido. Fíjate. Se ha puesto hasta triste. Nos hemos puesto hasta triste. Bueno. Me ha entrado, me ha entrado, me ha entrado. Uy, 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 uy. Vale. Buena, buena. Ok. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Vamos a intentar remontarle como antes. Vamos a ello. Buena esa. Vale. Intentando angular lo máximo, hacer paralelos y todo. Hace una dejadita o algo así. Madre mía, que mamoncio. Que mamoncio que me ha visto que me voy para arriba y me hace ahí la cara del nota. Y me hace ahí una dejadita. Lo justo sería un tiebreak ahora, la verdad. No, 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 no. Uy, uy, uy. Que da lío, eh. Si no mantienes el golpe colocado, bien colocado, el personaje no va a ir hacia la bola, ¿vale? O sea que... Ahí está. Tienes que ir tú a por la bola, amigos. Mierda. Creía que me iba a hacer un globo, tío. Creía que me iba a hacer un globo. Lo ha ganado bien, eh. Lo ha ganado muy bien. Vamos a por el último. ¿Conseguiré ganar o qué? Es que no saco a la tenis de coña, eh. Buena. Me está haciendo moverme el mamoncio. Con el cortado, la verdad es que se ve la pelota muy lenta. Vale, buena. Buenísima. Golpe en carrera. Buscando el paralelo. Se laguea un poquito el juego. Bien. No, 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 no. La pillamos. Que habíamos hecho ahí un golpe en blanco. Buen golpe ese. Sí, señor. ¡Qué intercambio de golpes! Vámonos. Subimos. Menos. Ah, que ha entrado. ¿Qué dice? Resto directo, además. ¿Qué dices? Se ha ido a la red y ha entrado, colega. Qué suerte. Qué suerte, pero buen detalle. Ojo. Motivado. Bueno, motivado, pero yo ni la he olido, eh. Ni la he olido. Ojo que pierdo, eh. Ojo que pierdo. Tengo miedo. Buenísima. Buenísima. Menos mal que he llegado, eh. Menos mal que he llegado. Menos mal que he llegado. Saque angulado. Dentro que cabe. Vale, flojita para poder recolocarme. Ahí está. Vale, buena. Vamos. Nos colocamos de nuevo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no le he dado. Venga, va. Buen saque. No. Bueno, muy bien, muy bien, eh. Bien jugado el expertito. Me cago en todo. Me voy a picar y todo. Me voy a picar, eh. Que me pico. Nada, me ha ganado bien, me ha ganado bien. Y yo, pues, ni tan mal en el juego este. Tenía ganas de probarlo en su día. Pues ya está. Lo he probado. A ver, no es mi tipo de juego frito, la verdad. Pero, eh. Funcionar funciona. Y lo que busca, yo creo que lo consigue, eh. Sobre todo. ¿Cómo? No, no, gracias. ¿Pero esto qué es? ¿Otro set más? Ojo, eh. Que no habíamos visto el golpe de revés, amigo. Que no habíamos visto el golpe de revés. Golpe fuerte ahí. Y remate. Sí, señor. ¿Vemos repetición? No vemos repetición. Bueno, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por verlo. Podéis dejar en los comentarios ¿Qué opináis de este juego? A mí me han gustado ciertos detallitos. Así que, ojo, eh. Porque que las cámaras sigan a la bola y tal. Pues está guay. Que la bola pueda dar en la red y entre. Que la bola te pueda golpear. Y algunas cosillas más que ahora mismo se me han olvidado. Pues me han molado. Me han molado, la verdad. Las cosas como son. En fin. Muchísimas gracias por verlo. Vamos a darle a salir. Y vemos ese tiempesillo de carga. A salir completamente. Y nada. Lo dicho. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Mira lo gordete. Un saludo. Y hasta más ver. Ah. Habéis visto que ha cambiado. Los Juegos Olímpicos ahora aparecen en la izquierda, eh. Antes aparecía en la derecha. Y es que está cuidado, eh. Tiene puesto cariño el juego. Al menos es lo que yo noto. No sé cómo estarán los otros deportes. Pero se le nota cuidadito. En fin. Lo dicho. Gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!